Las lenguas son ese cordón que nos conecta entre el pensamiento, el territorio y es un cúmulo de saberes, de conocimientos que nos permiten salvaguardar la vida, la identidad, pero sobre todo esos saberes que garantizan un buen vivir en el territorio. En ese marco y reconociendo la lengua como sistema de saberes, de conocimientos propios, es esencial que las instituciones educativas, las instituciones que están formando a cada uno de los seres, sigan acompañando en una diversidad cultural, sigan formando seres que tienen la conciencia de que la diversidad es riqueza. Desde el Ministerio de la Escultura, las Artes y los Saberes estamos acompañando en el marco de la implementación del Plan Nacional Nacional de Lenguas Nativas y esperamos contar con cada uno de los ciudadanos en esa apropiación de la diversidad lingüística. Colombia, potencia de la vida.